Suena, el gran guancho número 2, adelantándose con su sonido, al año 2001, sonido que no puedes tener, ni siquiera imitar, duro y ninguno. Suena, el gran guancho número 2, adelantándose con su sonido, al año 2001, sonido que no no están. Ahí son. Suena, el gran guancho número 3, adelantándose con su sonido, al año через kilo Y entre cuero y al año 2001, sonido que no estén sintomáticos Ce geh Di Re Baja, el gran guancho número 2, adelantado con su sonido, al año 2001, sonido que no era GSul Baja, de Parque Renagro, percaño número 4, en el añoesting web, Percaño ¡Suscríbete al canal!